El motor de la imaginación Mi respiración Son las historias que quiero dejar Plamadas en mi cuerpo, arte natural Son las historias que quiero dejar Plamadas en mi cuerpo, arte natural Arte, arte eterno Arte, arte Miro mi piel Cuenta la historia de vida Que quiero recordar Miro mi piel Cuenta la historia de vida Y lo que quiero recordar Miro mi piel Miro mi piel Miro mi piel Miro mi piel Gracias por ver el video